Maldita la pena Mi vida es un triste y amargo sufrir Si vivo tomando en las copas me encuentro Alivio a las penas que me hacen llorar Son penas amargas que llevo tan dentro Que quieren pedazos de mi alma arrancar Sufrir en silencio será mi destino Hasta que la muerte me venga a encontrar En este maldito y funesto camino Para así quitarme despendote más Si vivo tomando en las copas me encuentro Alivio a las penas que me hacen llorar Son penas amargas que llevo tan dentro Que quieren pedazos de mi alma arrancar Maldita la pena Que llevo en el pecho No puedo un instante tranquilo vivir Con suelo no encuentro a este amargo despecho Mi vida es un triste y amargo sufrir Si vivo tomando en las copas me encuentro Alivio a las penas que me hacen llorar Son penas amargas que llevo tan dentro Que quieren pedazos de mi alma arrancar